¡Solignac! ¡Solignac! ¡Gol! ¡Puede pegar, eh! ¡Ruiz le pega! Arriba Cagliardi ¡Gol! Pelota atrás, Carrasco lo tiene Rápido Carrasco entre los 13 defensores de Huracán Le quedó a Valdunciel ¡Tiene el segundo Valdunciel! Galarza desbordó la pelota No se fue, pisó el área Lo tiene Valdunciel ¡Rebote! ¡Gol! El número 24 va Cagliardi ¡El cabezazo! ¡Gol! Con el palo en el primer tiempo le dio Jiménez ¡Gol! ¡Gol! El centro para Carrasco Ahí está Carrasco La bajó para Jiménez ¡Muy bueno! Le queda atrás para Adelafuente Gagliardi ¡Tiene el gol! Tiene Tevera de la área y pelota atrás Gagliardi está ¡Gol! Del equipo de Forestelo El error va Carrasco Viene, viene Carrasco ¡Vale gol! ¡Gol! Le quedó, le quedó, le quedó A Vera que está, Vera Viene el centro ¡Gagliardi gol! ¡Gol! ¡Vale con Escobar! Viene Carrasco Pico, Gagliardi ¡Está, está, está, está! ¡Gol! 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 La pelota vino para Carrasco La dominó ¡Gol! 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 Pelota para De La Fuente Lucha contra el Pepino De La Fuente Tiene el segundo ¡De La Fuente! ¡Gol! ¡Gol! En el centro bien cerrado ¡El cabecazo de Gagliardi! ¡Gol! 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 ¡Gol!